Es una idea inicial en este momento que la queremos materializar con las diferentes organizaciones comunales, distritales de Paso Canoas. Estamos hablando de la separación del distrito, la separación política, la separación del cantón de corredores, para que el futuro, para que el desarrollo, para que las cosas buenas de las que nosotros hablamos seamos nosotros mismos las que la podamos construir. No podemos seguir esperando la intervención municipal, no podemos seguir esperando una intervención gubernamental, porque eso no va a llegar, no va a suceder. Así de claro fue el presidente del Comité Cívico de Paso Canoas con respecto a la idea que se maneja de esa zona en cuanto a buscar la independencia del cantón de corredores y convertirse en el séptimo cantón de la zona sur del país. Para el jerarca hay razones de sobra para intentar un movimiento de este calibre. Históricamente hemos sido contagiados, hemos sido contagiados de miseria, de pobreza, de anarquía en Paso Canoas, de desorden, de cochinada. Esa es la historia que queremos cambiar, esa es la historia que le queremos devolver a las futuras generaciones para que nuestros hijos tengan un lugar seguro donde vivir, para que nuestros hijos vivan en un lugar decente, digno, pero con sostenibilidad económica. De ahí la importancia que nuestros vecinos, que nuestras organizaciones comunales, que el consejo de distrito que también represento, nos pongamos a la disposición de emprender esta nueva lucha, esta nueva tarea, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de este distrito. No podemos seguir dejando en manos de nuestra municipalidad o de la municipalidad de corredores, porque no es nuestra, es ajena, las decisiones importantes del desarrollo del distrito canoas. A esta propuesta el alcalde de corredores, Carlos Viales, respondió de forma tajante. Declarar un distrito, convertirlo en cantón, pues es un proyecto que tiene que llevarse a la Asamblea Legislativa y es la Asamblea Legislativa quien tiene que tomar la decisión. Se valoran muchos aspectos, aspecto poblacional, ingresos económicos y toda una serie de circunstancias que son las que determinan si efectivamente un distrito se puede convertir en cantón o no se puede convertir. No es simplemente porque yo quiero o porque se me ocurrió una sola ocurrencia y entonces ya empiezo a involucrar a algunas personas a decirles que nos independicemos y nos hagamos cantón. Eso también lo he escuchado de algunas personas del lado de Laurel, de que también quieren convertirse en un cantón Laurel. Son cosas que la verdad es que hay cosas más importantes por las cuales preocuparse acá en este cantón. Ya las primeras ideas fueron planteadas acerca de la iniciativa de independencia de paso canoas de corredores y esperan llevarla a más gente de la zona en los próximos días. Ya fue planteada de manera informal en la Asociación de Desarrollo que vamos a darle forma, que vamos a atender un llamado de un foro distrital en el cual vamos a plantear ideas y propuestas que generen un futuro mejor para paso canoas y en la cual esta propuesta debe ser la primaria. ¿Por qué? Porque es la que nos va a garantizar la independencia, la sostenibilidad de hacer algo diferente en el futuro. En cuanto al abandono que mencionan en el Comité Cívico de Paso Canoas, el alcalde Viales respondió así. Hemos hecho un gran esfuerzo para poder llegar a llevarle obra y buscar cambiar un poco el panorama que se encontraba en los diferentes distritos. Yo no puedo hablar de lo que había sucedido antes de mi gestión porque eso es otra cosa, punto y aparte. Sí le puedo decir que claro, nosotros hemos coordinado fuertemente. Yo, ese trabajo que hizo el CONAVI recientemente con la laguna que históricamente estaba ahí en el Cantón, eso fue gestión que hizo esta municipalidad, nos reunimos con los ingenieros, nos reunimos con el CONAVI, estuvimos analizando algunas propuestas, algunas situaciones y oportunidades que podíamos tomar en consideración para poder solucionar ese problema de una vez por todas que existía ahí en el distrito de Paso Canoas. Solo el tiempo dirá si esta idea se convierte en toda una realidad. El último distrito en convertirse en Cantón fue Río Cuarto, quien se independizó de Grecia.